El Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió por tercer año consecutivo la certificación en la norma de calidad ISO 17582, que tiene como objetivo reconocer que el organismo electoral realiza los procesos apegados a estándares y buenas prácticas. La Ciudad de México ofrece a la ciudadanía pruebas tangibles de que los procedimientos sustantivos que se desarrollan en el instituto se realizan con base en los más altos estándares internacionales. Así como hay normas de calidad para distintas industrias, hay una norma de calidad para los organismos electorales. Tiene unos años de haber sido creada, lo crearon los organismos internacionales más importantes del mundo. Lo que nosotros hicimos hace tres años exactamente fue solicitarle a una empresa certificadora, estábamos nosotros muy confiados en nuestros procesos, que fueran a evaluar nuestro sistema de gestión de calidad. Decidieron en ese entonces otorgarnos por primera vez la certificación y eso convirtió al Instituto Electoral de la Ciudad de México en el único organismo local, es decir, no nacional, en el único organismo local que cuenta con esta norma en todo el mundo. Para mí poder decir que los más altos estándares del mundo los pueden encontrar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es muy importante porque eso genera confianza en los capitalinos. Desde aquella vez nos advirtieron que la prueba más difícil sería la del 2018. Por buena fortuna, después de hacer una revisión exhaustiva, hace algunos días la empresa certificadora confirmó que iba a proponer que nuevamente se certificara al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces seguimos siendo el único órgano electoral en México que está certificado. No solamente queremos hacer las cosas como el promedio, lo queremos hacer como los mejores. En México somos los únicos y en el mundo el único organismo local.